13 de octubre 2019 Ali FM encendía su luz con propia casa, con propia sede, bajo la mira del buen Jesús. Fue bautizada e inaugurada por Jorge Gómez, padre parroquial, noviembre 17, y bien guiada por Lili Oliveira con su ideal. Así arrancaba, con buen sentido, reverenciada en el expresar, un destacado programa en vivo y titulado, Buenos Días, Alvear. Y al estilo de Faelo Romero se ha sumado al peregrinar con ese dicho y sentir campero de su experiente continuo andar. Hay esperanza para tu futuro, la voz cristiana también llegó, y entrando firme, fuerte, seguro, las voces que te informan explotó. La doctora Florencia Avellaneda, con su columna muy especial, le puso el tinte suave, de seda, en un aporte claro y formal. Matías González, en alta gama, ocupa el cargo de operador, la fe cristiana, Jesús te llama, llega en la fila, blandiendo amor. También se agregan los especiales, la previa power, con la actitud César Hidalgo y Matías González, para exaltar a la juventud. Se suman locos por los ochenta, Rubén Salem y su conductor, que de ese tiempo trae y presenta de lo más bueno a lo mejor. Cultivando raíces de nuestra tierra, Jimena Acuña, de su saber, expone cosas que nos aferra a amar la tierra, cuidar, querer, cuarteto manía, entra en programa, conduce Maximiliano 10, todos unidos, y en la proclama de mantenerse en puntaje 10. Juan Carlos Apati, magno empresario, le dio su apoyo incondicional. Los auspiciantes de rubros varios, hacen su aporte, dando su aval. Así cubriendo tiempos, espacios, con un comienzo sin un final. Lili Oliveira y Leonardo Palacios, irán llegando al gran pedestal. Siguen forjando con mucho ahínco, por Anly FM, Radio de Alvear. El 95.5, la voz con timbre, bien popular. Con un dipolo más, se abre el cielo. Con otro alcance y una verdad, los viejos sueños y los anhelos se convirtieron en realidad. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz comienzo! Dios lo ilumine, con bendición que su camino se torne inmenso, por la cultura y la tradición. Hugo Trindades, 13 del 10, 2020. ¡Feliz aniversario Anly FM! ¡Feliz cumpleaños!